Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor Dígame la ronita, la bajaré, dígame una estrella y hasta allá la miré Pa' nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Dígame la ronita, demostraré, cuánto yo te quise, yo te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, es lo más lindo que me da Dios Y puro arroba del H60 Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor Dígame la ronita, la bajaré, dígame una estrella y hasta allá la miré Pa' nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Dígame la ronita, demostraré, cuánto yo te quise, yo te llamaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, un regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la ronita, la bajaré, dígame una estrella y hasta allá la miré Pa' nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la ronita, la bajaré, dígame una estrella y hasta allá la miré Pa' nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pa' nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal